¡Oh! ¡Esta me encanta! ¿Te acuerdas de nuestra canción, pal? Nadando cruzaré el mar No tengo miedo a ahogarme Si tú, mi esposa, quieres ser Nada temeré Ni ardiente sol, ni tempestad Jamás podrán dejarme Perdón Prométeme tu corazón Y amar Y amarme por la eternidad Mi gran amor, mi salvación Me admira ver tu fuerza No necesito más acción Si tus brazos me rodean Anillos de oro te daré y te escribiré poemas No me digas De todo mal te salvaré Si junto a mí te quedas Anillos de oro no me des Ni escribas más poemas Tener tu mano es lo mejor A tenerte siempre cerca Jamás resaría Más matalado y soñando Tu amor jamás me declara En lo bueno o en lo malo Nadando cruzaré el mar No tengo miedo a ahogarme Si tú, mi esposa, quieres ser Ya nada temeré ¡Jong Chigo! ¡Majón!